Déjenme conecto porque es eléctrico, me está acabando la comida Bueno, hice una presentacioncita, pero me la voy a aventar en chinga Bueno, ahorita acaban de platicar con Sandino Sobre como hacer un cluster de file system, básicamente Con un chingo de ventanitas y así Yo les voy a platicar la contraparte, digamos, del cluster de Sandino La intención del cluster de Sandino, él les platicó, es hacer una nube portátil modular O básicamente un cluster de file system portátil y que sea modular Porque podemos crecer originalmente Y yo traigo aquí una maleta, no sé lo que anden a ver En la que traigo un clustercito ¿Por qué se nos ocurre hacer clustercitos? Primero que nada, porque a veces, como también lo mencionó Sandino Para pruebas de concepto con clientes Para llegar a lugares remotos, digamos, a un ranchito donde no hay internet ¿Cómo llevar nuestro propio internet? Y se fijan, la cosita esta que traigo es inalámbrica Lo único que hice fue ponerle una tarjeta inalámbrica Entonces, digamos que queremos tener servicios, queremos tener clusters Y empiezan a decir, bueno, ¿qué es esto de nube? Computo de nube, bla, bla, bla Quería que esto lo quise poner porque me he topado con mucha raza Sobre todo los más chavillos Que dicen, ¿para qué quiero servidores? ¿Para qué quiero cómputo local? ¿Para qué quiero...? Este... aquí No, yo soy cámara friendly, ¿verdad? Este... Ah, también ¿Así o qué? No Aquí, aquí, ok Ah, esto está sacada Chicando ahora Este, bueno Sí quise platicar un poquito de esto No irme directamente a lo técnico Porque existe esa crítica ahorita Hacia los que queremos hacer nubes privadas O que queremos tener nuestros propios servidores ¿Para qué lo quieres? Si contratas un Amazon Contratas Google Cloud Engine Bla, 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 ¿no? O ¿Para qué tienes un servidor dedicado? Si tienes todo este cómputo de la nube, ¿no? Lo que le llaman la nube ¿Sí se acuerdan lo que le decían la nube antes, no? ¿No? A ver, han visto los diagramas de Cisco ¿Por qué creen que le dicen nube esa chingadera? Lo vio un güey de marketing a un diagrama de Cisco Y dijo, vamos a decirle nube Porque en los de Cisco Poner la nubecita Y eso significaba internet Pero luego Dijeron, no, ahora La nube va a ser La computadora de crecimiento Bla, bla, bla Infinito, lo que sea, ¿no? Lo que se llama cloud computing Si ahorita confundimos la nube de Cisco Que era internet Con cloud computing Que se le llamó así Porque es Computo hacia servicios de internet, ¿no? Y lo que realmente estamos hablando Son clusters De computadoras Que son clusters Una agrupación, ¿no? La traducción Una agrupación de computadoras Para hacer que funcionen como una Entonces Aquí Este Nos salen con mamadas Como serverless Y todo eso Entonces Realmente Cuando están usando un Amazon Y cosas así Están serverless Creen que están serverless Hostingless, ¿verdad? O adminless, ¿no? Entonces Nosotros A nosotros nos gusta Porque Somos linuxeros Somos sysadmins Y programadores Nos gusta poder hacer Nuestras propias cosas, ¿no? Obviamente que no se descarta El cómputo de nube O sea Es este Por eso incluso Son las nubes públicas, ¿no? Pero Para Al menos Para mí personalmente Como Raras veces Me equivoco Cuando hago predicciones De De la industria De la informática Por ejemplo Cuando En los noventas Cuando decían Que XML Era la mamada Como ahorita dicen Que la nube es la mamada Si eventualmente XML Se quedó Para UDEV ¿No? Creo Están En XML Todavía En los archivos Yo digo Que vamos Para nubes híbridas ¿Qué es esto? Tener nuestro cómputo Digamos Core O parte De nuestro cómputo En sitio Y cuando Necesitamos Más recursos Podemos Aventar Ese Procesamiento Hacia Los clusters De Amazon O de Google Y así No vamos a no decirle nubes ¿Verdad? Porque Y es debatible ¿No? Este Ya le ve la cara A Rollman Que me ibas a decir algo Es debatible O sea Dije Pongo crecimiento Vertical aquí Porque los costos Van aumentando Como si fuéramos Comprando Méndigas Mainframe ¿No? Entonces La apuesta Digamos Para los mexicanos Pobres Es este Usar nubes Modulares ¿No? Es usar hardware De bajo costo Crecimiento horizontal Que es esto Lo que tenemos aquí Lo que tenemos acá Y comprar Este Computadoras baratas Pero que puedan En grupo Como las hormiguitas ¿Verdad? Que hacen puentes Este Para 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 cruzar ríos Este Ayudarnos En 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 que ahorita acabo de ver y porque estamos en Red Hat. No se crean, no voy a poner un ejemplo. Si ustedes quieren hacer un deployment de un Kubernetes, por ejemplo, nada más de prueba de concepto con unos 3, 4, 5 nodos en Amazon y probarlo, no sé, durante 10, 15 días, 20 días, se van a gastar como mil dólares. Nada más de prueba de concepto. Sí, esa maleta me costó menos de 10 mil pesos, me costó menos de 20 mil pesos. Cada una de esas mendigas, misión, que son las mismas que están diciendo que los comprobamos, vale 3 mil pesos. El nodo master que traigo ahí es una cubitro que vale 80 dólares con un disco duro de estado sólido de 50, 70 dólares. La maleta me costó más cara, yo creo que me costó mil pesos, me costó más cara que el nodo master. Un switch esterén. Las cosas más difíciles de encontrar, de hecho, son las mugres para conectarnos, se alcanzan a ver en el múltiple para poder conectar todos los cuadritos. Eso es lo que está bien, los médigos cuadritos esos. Acá te alcanzan a ver también los cuadritos de Sandino. Esos pinches cuadritos me caen bien gordos. Deberían de vender así ya los de estos, ya nomás que salgan las conexioncitas así para las... Sí, yo también decirle un electrónico para ahorrarnos los cuadritos. Por ejemplo, si tuvieran el adaptador chido, le podría poner nada más sacar un cablecito a la maleta y ya tengo la corriente. Entonces, en contraparte, digamos, para hacer nuestros propios data centers modulares, yo estuve en el Scale en marzo y los cuates de Facebook traían su Open Hardware Architecture, ¿no? Y así un ragging chingón y acá. Y luego yo lo veo y luego les digo, oye, pues ¿cuánto cuesta? No, están bien barras, cuatro mil dólares cada servible. Y yo, ah, cabrón. No, pues, chido, ¿no? O sea, están bien barras. Este, si pensamos en términos de que nuestros nodos, de nuestros pequeños computadorcitas que nos generan esta agrupación son como si fueran nuestros, ¿cómo se llaman las mugres de Amazon? Instancias, pero físicas. Digamos, ah, ya se chingó este nodo. Este, tengo 40 misiones aquí jalando con el, con la receta de Sandino. Se me chingó un nodo de acá. Lo aviento, lo mando a pedir a otro Mercado Libre, me llega en caliente porque en Mercado Libre llegan bien rápido las cosas. Lo conecto, corro mis Ansibles o le meto una USB y la USB trae mi receta. Es una cosa que falta ahí de una cierta automatización, pero que está casi, casi completa en este sentido y ya tenemos, seguimos con nuestra misma nube privada, ¿no? Y mientras, digamos, en lo que nos llega de Amazon, de Amazon, la pedimos en Amazon, sí mejor, pedimos una misión en Amazon, pues, levantamos una instancia equivalente en Amazon, nada más que estas instancias tienen 8 gigas de RAM y un disco duro de, ¿cuánto traen estos discos duros? Como 200 gigas. 250 gigas. ¿Cuánto te cuesta una instancia en Amazon de ese tamaño? Divide 3 mil pesos entre lo que te cuesta en Amazon. ¿En cuánto lo amortizas? ¿Un mes? ¿O cuánto le gusta? Entonces, de repente, por eso, ¿cómo? Ay, la está haciendo la luz. Por eso, de repente, yo sí hago una crítica a esto, cuando nos están vendiendo toda la onda de la nube, hay cosas, como incluso cuando queremos hacer pruebas de concepto, no necesitamos usar la nube, podemos comprar, mandar, pedir una maleta con trastas y la podemos estar reutilizando muchas veces e incluso para hacer demos. ¿Una renta de 250 a los virtuales y la marchita con una de... si está y no tienes que seguir usando Amazon? Entonces, hay casos de uso en los que obviamente con 8 gigas de RAM, ¿neta? No, si se perfecta en un texto, de repente se encuentra de esto también al año que ya... Pero una... Ah, sí, sí. Pero ya es mucho. Eso no te cuesta ni si te la quedas. Eso no te cuesta una instancia de Amazon de 8 gigas. ¡Pura madre! Esa es la... No, 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 te cuesta la... la de... la de... la de... la de... Traía tres nodos de ARM en los que... Esta es la mitad de una prueba de concepto que estamos haciendo con Sandino. También estaba haciendo el clúster de almacenamiento y estaba haciendo el clúster de cómputo en el que tres instan... tres instan... tres instan... tres nodos ARM traían un... van a traer un OpenStack y esos... y otros tres nodos x86 van a traer en la parte de compute del OpenStack para estar levantando instancias. Cada nodo trae 8 gigas. Digamos que cada nodo puede levantar 7 instancias. 7 por 3 tenemos 21 instancias de un giga en una maletita de esta. Y de hecho hay otra cosa que trae el Kubernetes en los Kata Containers que esos... esos son máquinas virtuales más... todavía más... más este... flaquitas y puedes traer todavía más instancias de las que así normalmente podrás traer con una... con un KVM así normalito. Entonces les voy a dar un role un rolecito rápido y una pregunta o una observación o algo así que digan guácala no yo quiero hacer todo en Amazon para que mi patrón pierda todo su dinero. Sí, es que neta la otra vez no estaba peleando con alguien y me decían no es que nosotros ya todo en Amazon que hueva tener todos los servidores ya cae y luego tu negocio que o sea se cae quien Edgar ah pues no deja tú pues es que todo se puede caer o sea el ISECAE es el que te usa Amazon para tu data center pues tú le puedes decir güey pues a ti también se te caen sí pero tenemos replicados no sé cuántos y no sé qué y tiene que caer una bomba atómica es que no traes una platica de un bato de Amazon no tiene que caer una bomba atómica en la costa este de los Estados Unidos y le dije no pues si cae una bomba atómica lo último que me va a preocuparse en tus pinches data center entonces lo hice esta onda muy lightweight porque me gustan las cosas este flaquitas aquí traigo para acceder al clústercito aquí como pueden ver aquí hay una un signo de admiración ¿qué quiere decir rojo y signo de admiración? peligro cayó una bomba quiere decir que cayó una bomba atómica en mi casa y se me cayeron dos dos no dos y mejor no los puse en la maleta no quité dos nodos de la maleta porque para poderla cerrar chido porque para este para poder cargar los mendigos esos cuadritos los odio los cuadritos esos y el múltiple lo tenía que cargar en la mochila aparte entonces dije quiero cargar todo en la maleta para ilustrar el punto de la modularidad y le saqué wey las venden en Sanborn wey 800 varos de hecho hay unas hay unas hay unas hay unas hay unas maletas de esas de piloto con caja dura en las que pelada puedes traer este y el de sandino y los cuadritos y todo el cotorreo para ir llegar por ejemplo con un cliente mira aquí tengo mi plantación de la nube traes tu tarjetita de hecho mi gateway es mi celular o sea el si quieres levanta la tantita así no se cae la chingada este ahí trae una tarjeta de de red inalámbrica que está conectada a mi celular mi computadora está conectada a mi celular y estoy conectado a la nube este de manera inalámbrica imagínate llegas con un cliente no esto es chingón un tratado yo nomás quería yo nomás quería una página en Wix un tratado ¿se puede montar algo así? ¿qué? ¿una página de Wix? ¿qué es lo que te puede decir acá? pues lo que quieras ahorita me cajeteé este traigo un clúster de Kubernetes nada más que por alguna misteriosa razón que desconecté y desconecté así la de esta el este etcd se rehúsa a levantar y pues ahorita no jala bien el el Kubernetes pero de hecho lo que les quería platicar es precisamente si esta tranza la conecto al clúster de de Sandino obviamente se monta el 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 en todos los nodos puedo yo estar teniendo mi mi cómputo de Kubernetes o de OpenStack si trajera el OpenStack que que me lo que era poner este podrían estar funcionando como un clúster hecho y derecho sin ningún problema sin pedirle nada a un data center para prueba de concepto obviamente ¿no? porque aquí tenemos problemas el el switch esteren pues no es precisamente el vato más rápido ¿verdad? que hay este pero si no podrían hacer coaching a mis vecinos para que no pelada no o sea de hecho si tienes un cibercafé por ejemplo con esa madre tienes y te sobra ah pues es que pero pues para cositas ¿no? o sea por ejemplo para una escuela para darle servicios de terminal services puedes hacer muchas cosas para un acuerdo que si te acaban en el portal para por ejemplo minar bitcoins este de hecho si esas servicios instalan para minar bitcoins este pues básicamente para lo que para lo que quieran hacer ¿no? a mí me gusta esta consolita que es el cockpit porque te permite te permite estar agregando nodos y tenerlos aquí ya básicamente tienes un cluster si compartes el file system y usas un sistema de clustering por ejemplo como kubernetes o un open stack o cosas así puedes tener el cómputo de nube básicamente en un área muy pequeña que te gasta relativamente poca energía si realmente el ancho de banda no es una cosa que te cause a ti mucho problema pues puedes tener el switch steering ¿verdad? obviamente todo lo puedes crecer a niveles enterprise porque básicamente aquí lo importante es la receta o sea la receta de cómo tener nuestros clusters de cómo estarlo agregando por ejemplo les voy a poner aquí hasta aquí estoy adentro del chino no voy a ver nada todo todo con un cierta en pequeño o pequeñísimo y va creciendo si o sea puedes tener por ejemplo es que podrías tener ah para yo le te ceder este podrías tener tu core en unos mugreritos arm repartidos por decir este tus tus kubernetes api server y cosas así repartido porque puedes tener multi multi master y servidores más chonchillos más grandes como de cómputo y para que estén proveyendo los servicios que tú quieras proveer o sea básicamente ya teniendo jalando la infraestructura ya todo lo demás depende de las necesidades que tengas por ejemplo miren vamos a que bueno esto esto no va no va a jalar chido pero les voy a mostrar o sea aquí les digo la receta para mí es muy importante porque muchas veces porque trabajé mucho tiempo en instaladores de red hat tratan las recetas las tratan de hacer lo más generales posibles para que te tuesten el pan y te hagan café y la chingada y en realidad puedes tener algo tan pelada como esto o sea no tienes que montar el cordenés el cordenés porque los de coroes lo hicieron en go y no sé qué no pues mejor el cordenés el cordenés el cordenés pobrecito este la trae muy cargada la máquina este ahí está el pichidense copia el ETC host o sea obviamente si creces 100 nodos ya se puso cabrón ¿no? pero realmente para pruebas de concepto tienes tu receta básica y no tienes que ay bueno y si siempre te vas esto esto a mí me gusta si o sea te aguanta para internet de 1997 güey o sea había un chingo con Ansible se los pasas a todos exactamente de hecho ahorita les iba a enseñar eso es parte de la receta o sea es que voy a pararse la cara si se fijan digo aquí yo el máster siempre digo que es el 1 todo lo que siga ya son nodos entonces hasta puedes hacer una pequeña operación matemática para saber cuál es el nodo siguiente y automatizar eso tiene más sí es una operación es una operación matemática o sea yo no dije que fuera compleja y por ejemplo para administrar estas mugres bueno o sea tenemos estos son nuestros estos son nuestros modos obviamente esos que dicen ahí nodo uno y nodo están caídos y aquí lo sabemos ya en la consola bonita ¿no? con esta consola se la recomiendo si no les gusta usar la línea de comando o si tienen un operador que no quiere usar la línea de comando pueden estar accediendo a los a los a datos de los ¿cómo se llaman? de los nodos bueno ahorita le puse que no guardara porque luego me puede llenar el file system los traigo modificados este para ver ciertas por ejemplo bitácoras se llama cockpit esta mugre me hace que se está calentando esa tranza ya lo trae por default esta tranza nos permite administrar muchas cosas y podemos por ejemplo manejarnos como appliances para gente que no tenga tanta habilidad o que no quiera hacerlo digamos si les dejamos una solución como esta por decir un despacho de abogados el vato que les maneja el links o que les instale el windows muy fácilmente puede estar administrando un servidor linux digamos que se los dejamos de impresión de administración de archivos con un on cloud o ¿cómo se llama ahora el on cloud? libre cloud next cloud es que le habían puesto libre cloud este y pueden estar administrando aquí o sea esta trae esta ya sus ondas de no dice contenedores bueno aquí pueden estar administrando bla 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 entonces a mí me gusta mucho esta esta consolita este error les muestra errores y a ver se me olvidó poner de mirror y voy a tener que estar ah ya si es que lo único que tiene salida internet es el es este vato pero por ejemplo podemos ver la consolita o sea esto a mí me gusta para cositas así rápidas este puedes en vez de darle acceso a internet de entrada a todos a todos tus ah no me va a entrar este ajá nada más que aquí está configurado no lo voy a agarrar ahí si tienes que estar en la LAN porque o sea quiere conectarse a esa y yo estoy conectado por la por esta esta no es no sale en contraseña ay no veo o sea yo estoy conectado por esta de las otras no tengo acceso entonces por eso no me está dejando acceder a ciertas cositas ahí está saliendo pero si estamos en la misma LAN si nos permite o si dejáramos por ejemplo aquí no lo no lo terminé de implementar la parte de la receta ay dónde está esos piches mugres ya no me gustan mejor quiero la rock esa que la rock 64 es que estas son de 32 bits y de repente este de repente chafean pero ya vi también es mi kernel porque le compilé un kernel acá con todo es el kernel 420 por eso se pone medio lentón no nadie entendió mi broma del 420 verdad este a qué les voy a enseñar eso me olvidó por andar diciendo tarugadas no eso no no tu recetario tu recetaria ah ok bueno este más o menos para oh shit ah ya sé es que el móvil es que dólar del disco y se me hace que me quedó peor de lo que debería aquí tengo o sea tengo mis recetas pero estoy migrando todo a ansible porque porque está chido este por ejemplo para ver los inventarios que era lo que les decía del del este como el etc hosts por ejemplo tengo aquí todo mi mi cluster de kubernetes y los lo podemos tener administrado bien chido el este podemos estar aquí hablándole a todos nuestros nuestros servidorcitos por ejemplo para pagarlos en vez de pagar de uno en uno porque esta madre a diferencia de un data center fijo digamos que esta como está en una en una maleta pues como que queremos moverla o sea me faltó ponerle la me faltó comprarla la la esposa para que me vieran así como este entonces debe de haber una manera pelada de apagarlos no entonces pues aquí tengo el playbook de apagar y ya apáguense ahorita las apagamos cuando vamos a acabar no o sea está bien difícil Ansible como pueden ustedes observar por aquí estaba haciendo la receta que le estaba copiando a Sandino de Seth pero ojalá esta es la receta de Sandino ojalá no la he probado bien este pero más o menos este es lo que es lo que hizo Sandino para hacer el bootstrap de los de los nodos de Seth entonces acá tengo otro inventario si se fijaron ahí tengo los nodos de Seth entonces yo puedo decir estos nodos van a estar dedicados a Seth y le corro el playbook no va a jalarme pero o sea le decimos E y luego hosts y así así levantaríamos nuestro nuestro este cluster de Seth yo lo quería levantar en estas mismas nada más que hay un problema bueno no es tanto el problema si si es en los mugres que traigo son de 32 bits y Fedora estaban donando armen 32 bits entonces hay muchas cosas que faltan fallan se cagan entonces pues si pero yo las tengo we o sea que quieres que haga que no juegue con ellas es como no sé este si nada más que ya ya me metí en broncas de que ya tengo que estarle tirando código para poder hacer un mendigo o cluster de Seth no no ya ahí está y ya cuando ya llegas y dices oye quiero hacer todo lo demás no yo también me recomiendo ya en tú nada más no este en tú también tendrían la misma bronca o sea saldría con de seguro no estarían compilando las cosas nuevas y andas así o sea como si uno nunca hubiera usado yendo o a ver espérame oye oye güey ya pasó algo aquí con mi celular se me hace que se me trae linux el celular entonces ya agarro ok si es no es tampoco les digo no trae uno este lo ideal sería este traer uno de estos nodos como un como un este como un como se llaman esas tranzas esas ándale de esos pero por ejemplo parte de las recetas estas estas las tengo en 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 github por si se las quieren robar o sea por ejemplo cositas como preparar como desactivarse linux cosas tan fáciles como quiero hacer quiero hacer un remix de fedora órale lo único que tienes que cambiarle es el always release entonces pues ya puedes decir que es un remix si aquí está miren ya tengo un remix de fedora no que está si ya está órale ah no esa no es espérate ah es que no lo he terminado este perdón y por ejemplo preparar este uno de los estas son las cosas que que te hacen la vida más sencilla no este preparar una de tus de tus este nodos para que se auto instale en un disco duro no como generalmente las las tablillas estas ARM no botean de de una de un disco duro directamente esta está en seria lata pero de todas maneras no botean directo el disco duro tienen que botear de la sd no como la raspberry pies entonces lo que hacemos es agarrar el nada más la parte de boteo de la sd y mandamos el root file system a a la chingada no a este al disco duro y pues para un para un bootstrap inicial agarramos el file system de la sd creamos nuestras particiones nuestros file system y ya pues podemos este este está hecho obviamente para que sea local no este y podemos dejar esto jalando y pues hacer otra cosa mientras no porque hacer esto a mano pues la neta la primera vez es entretenido la segunda vez está padre la tercera ya dices ya ya no quiero volver a hacerlo nunca en mi vida no o sea es crear particiones formatear discos crear un tar todo esto entonces aquí la parte importante y hay una cosa para mí es muy importante porque una de las cosas más molestas o problemáticas de un clúster es la red sobre todo cuando estamos hablando de redes internas este a mí a mí lo que se me hace chido es quedarnos en la 10 y párale de contar ¿no? ¿dónde está 10? 10 10 ¿dónde está 10? ¿dónde estoy? no por aquí iba a estar ¿saben por qué no está? no usen if config amiguitos porque es una una interfaz virtual este entonces esta parte para mí sí es importante como decir no me voy a meter en pedos va a ser la 10 la red tal y ya siempre va a ser entonces la tengo dentro de mis dentro de mi receta o sea ya ya no de que seleccionar no 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 ya esa va a ser siempre y con la operación matemática de incremento podemos agregar nodos sin tener que estar rompiéndonos tampoco la cabeza ni seleccionando IPs o le podemos levantar un DHCP esta transa trae un DHCP también pero luego te metes en broncas porque ahí está por ahí está corriendo te puedes meter en broncas yo prefiero ah no lo levanté este yo prefiero tener como que más hardcode de esto para las pruebas de concepto para algo que queremos estar creciendo de una manera más robusta pues si necesitamos un DNS sobre todo cuando estamos ya hablando de un cluster de Kubernetes por ejemplo que es muy común necesitas estar teniendo redireccionamiento de un contenedor un pod se muere y se va a levantar en otro en otro en otro nodo y el otro nodo va a tener otro IP tiene que cambiarse rápidamente el nombre hacia la nueva IP que se le está asignando o podemos tener IPs que se estén compartiendo entre todos pero son las cosas con las que las problemáticas con las que nos podemos meter acá tengo bueno se los enseño aquí tengo muchos scripts muchos digo ¿cómo se llaman playlists? de ansio si no me regañan los papistas como dicen los españoles yo no sabía que era un papista hasta que me puse a regresar este entonces hay muchas cositas ¿no? me fui muy rápido porque se asigió muy rápido porque pues ya es tardecito no sé si tengan alguna pregunta duda comentario que no es como de las anoses es este screenplay no sé si tengan un comentario duda crítica si las había hecho con puras cubitrock pero como ahora este la intención era pues tener un OpenStack estar virtualizando en en virtualización gorda quería traer en en los en los ARM en las computadoras ARM lo que son los servicios de OpenStack y nada más el Compute en las x86 que permiten digamos un poco más de potencia para para si 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 o sea digo si los puedes correr a manita no si o sea siempre cuando sea 64 bits porque el estaba haciendo el cluster en 32 bits y latoso como no tienen una idea o sea empiezan a llorar no sé por qué empiezan bueno si sé por qué como dijeron la abandonware si espero tener aquí tengo todo este en el ay dónde está ah perdón a ver si no me salen aquí la de la de porco aquí en el web sí este tengo el tengo los todas toda la documentación más o menos hay unas cosas que están un poco fuera de este están no no o sea desactualizadas pero si quieren este echarle un ojo agarrarlos y y y arreglármelos y regalarme sus cambios este sería bastante estaría bastante no creo que lo puse con gpl dónde viene la licencia aquí a no apache mira para que no para que no se enojen sí o sea yo yo los he hecho todos yo yo ah por ahí fue alex bueno este si o sea si quieren digo eh también tú una solicitud de jalada aquí 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 sí las acepto eh aquí hay varios que se han aventado solicitudes de jalada este no pero si quieren o sea pueden adaptar estas cosas para para sus juegos para sus clusters este o sacar ideas de lo que nosotros hemos batallado y no sé si tengan otra pregunta o digo cualquier cosa nosotros estamos puestotes para estamos en el telegram o en el irc o así para pues ayudar lo que sea si es bueno el el appliance o sea ya más como esto ya más como esto ah mira si jalón este bueno está la terminal este pero el el appliance el el appliance del moximora es más enfocado a hacer servicios específicos de correo de almacenamiento de nube este y esto es más de propósito general y prueba de concepto para crear las este para crear nubes modulares traemos el el sueño guajiro de de a ver quién nos da cuántos han ido 50 millones de pesos 50 millones de pesos para poder hacer nubes un un data center basado en este tipo de nubes modulares con todo esto o sea digamos que esto más esto y poder este digamos tener una nube mexicana para necesidades digamos de clientes mexicanos que a veces dices no es que no lo puedo tener en amazon porque entonces mejor me llevé las estas en la maleta y bueno sirve para sobre todo esta en la maleta es para pruebas de concepto es útil entonces si de hecho pero la 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 puse de hecho cuando me la traje cuando me la llevé a chihuahua este de ida y vuelta fue cloud as a briefcase as a briefcase porque la metí en la maleta rosita de mi morra este y si cupo el peso y todo o sea de hecho incluso pesa como 5 kilos eso o sea no es no es cierto pesa como 3 yo creo o sea la traía en la maleta y la maleta pesó 15 kilos con toda mi ropa y la mugre esa y la falluca y la falluca no y el swag de fedora no 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 creo eso no creo creo que ya sale más para comprarle directo a los chinos te tarda como un mes en llegar pero y el y el arancel o sea a mi a mi lo que me molesta es el arancel si o sea pero cuando quieres x86 no tienes que comprar a los gringos no o hay chinos de x86 el rollman sabe más de eso o sea pero pero quien te lo vende esas bueno como sea este el chiste el chiste es digo conseguir el hardware es lo más pelada lo más difícil que al menos para para mí es el software y la y la arquitectura este y pues ahí lo que si quieren hacer la suya pues aquí estamos no necesitas no necesitas un par y no o sea me le hicieron más de tos por un brisket que traía chihuahua que por el hardware bueno lo que dice es que no puede estar llevando a empezar bastante el curso entre el país porque en el momento de regresar es decir que debería que no se para el por el todo si va a pasar el 300 no va a la reducción es importante si porque imagino que por ejemplo pasar 30 digo pero no claro es que con tu ya que no pasaste exactamente la que puede hacer es directo en el aeropuerto a declararlo en la salida le toman tu número de serie de datos todo es una hoja que es el estudio para el director de regresar 5 si pero eso es en aduanas no eso se sale desde el país si andas adentro del país no pasa nada o sea lo que me refiere es para ir a mercancas a otro lugar donde se va a o sea si vas a guatemala por decir es que es la aduana mexicana o sea tú vas por ejemplo nosotros cuando giramos no puedes traer tus facturas no pero por ejemplo las nosotros las guitarras la batería y así cuando pasamos a eeuu las declaramos antes de salir porque los vatos de la aduana a huevo van a considerar que si traes un instrumento musical lo fuiste y lo compraste más barato allá y te van a cobrar arancel entonces pero lo malo es que para todo esto en las aduanas mexicanas no saben nada o sea si llegas y dices quiero registrar esto para sacarlo del país para que no me vayas a cobrar arancel de regreso porque es mi equipo no van a saber cómo y si revisan y si revisan en la página del SAT tampoco van a van a van a van a saber cómo o sea cada aduana tiene diferente formato tiene o sea se supone que es federal pero la neta es un cagadero o sea a mí me han tocado ocho diferentes tipos de formatos y si entras por una aduana por ejemplo salgo por la aduana de Juárez registro todas mis cosas de hecho en Juárez ya no hay aduana hay un lugar pero es la de entrada no hay aduana de salud de cuando salen este te dan el formato pero si entras por la aduana de Nuevo México la de Santa Teresa no te valen el documento que te dieron en la aduana de Juárez a pesar de que hayas declarado lo mismo a pesar de que traigas el papel tienen que hablarle al supervisor y que no sé qué y te van a querer cobrar y o sea es un cagadero o sea digo pero siempre hay que declarar esto por ejemplo con que no traen número de tren lo tienes que inventar no pero mira ahí es evidente que son tuyas el chiste del gobierno es declararlo o sea tampoco te van a decir ay no mames no es el número tiene que ser un vato nuevo así esos que quieren hacer muy bien su trabajo porque me ha tocado también pasar cosas que no traen número de serie y no pero es que el número de serie oye pero no trae cabrón aquí está el modelo aquí está todo o sea no pero que cagre háblale al vato que sí sabe y ahí llega el vato los que generan esos más gorditos ¿no? y no no ya así nomás le hacen generalmente están comiendo una torta fumándose un cigarro o algo así hasta que no estés en la situación no puedes generalizar siempre son diferentes no no siempre y cuando declaren no o sea esa es la la onda o sea si tú traes un documento del SAT con el número de serie y con un papel de esos de que lo grabamos con los numeritos pues estaría más pelada con primero una etiqueta estás importando bambú es que traen que hice bambú las es chino este bueno no sé si hay alguna otra cosa ya se compuso esto mira sí sí o sea tenemos la documentación o sea no no hay una cierta documentación que no está tan así súper duper no pero tratamos de mantenerla sobre todo lo que es interesante son las partes de batallar con las este ¿cómo se llama? con las con las tarjetas porque son relativamente genéricas no las maneras de de manejarse este casi todos van a usar UBOOT casi todos a menos que sea la parte x86 pero pues no es tan un x86 pues lo instalas con el con el usb fedora y así estas partes son más este son las más digamos complicadonas y muchas de estas cosas de esta documentación que tenemos y de los ansibals son resultado de agarrar de muchos tutoriales de los manuales de cagarla de ver esta es la manera apropiada y así pues es un poquito este que ni en ni en el knowledge base de Red Hat viene pues ya vámonos son las 10 que es que es el programa es